De hecho, todas las mujeres que vinieron, muy guapas, muy arregladas todas, mira, porque ustedes si le invierten en la arreglada, comadre, estos cabrones, una camisa, un pantalón, vamos, no, ustedes se están arreglando hace 3, 4 horas, que la chingada pestaña, que la plancha, que la secadora, y todavía mientras se cambia se hacen preguntas capciosas, güey, amor, ¿qué me pongo? Para no verme espaldona, y tú, pues la capa de Batman, güey, estás bien bañada.